Si tus viajes te traen a Miami Beach, ¿por qué no buscar un hotel que mezcle la comodidad con un poco de estilo? El Pelican, localizado en Ocean Drive, fue decorado por el diseñador sueco Magnus Erland. El hotel apropia una personalidad kitsch y extravagante con un toque juguetón. Unas 10 cuadras al oeste se encuentra el Mondrian, diseñado por el holandés Marcel Wanders. Aquí puedes encontrar un spa opulento, una piscina con vista a la bahía de Biscayne y hasta una dispensadora con objetos de lujo. ¡Suscríbete al canal!